Se viene la gente. ¿Y usted de dónde es? De Belén. De Belén. ¿De Belén? ¿Todos son de Belén? Hace la mano los de Belén. ¡Ay, está bacano! Hoy casamos la comuna más grande de Medellín. 25 años. Quieren allá la camisa de raja. Y todos somos, mejor dicho, gente de la UL. Es que a donde vayamos un niño lo reconoce. Un niño dice, ah, no estoy de Belén. Eso por encima se lo nota, ¿sí o no? Bueno, como estamos tan aburridos, a mí me gusta que todo sea rumba, parrande, diversión. Y aquí vemos personas que usamos ya como de edad, ¿cierto? Pues sardinos, sardinos somos. Entonces, por eso les traje una canción muy chévere, así toda parrandera, para que la disfrutemos. ¿Les gusta? Sí. Muy bien, suelta la DJ. Ya dices que DJ. En la época mía era quién? El de Lopé. Bueno, yo ya, ¿vale? ¿Qué al Capón? ¿Qué al Capón? Al Capón. Al Capón en la música. ¿No quiere prender? Es que está DJ también. Sí, vio, para que no le pagaron. ¿Por qué no le pagaron? No, 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 no. con otros servicios, le cuento que a Mateo no lo hizo salir de quicio encerrada en la casa la mujer angelina el ruido que le faltaba y ahora ya se llama linda imagínate lo puedo contar mi notas en lo que hició y ya se cree en youtubers pues como me estás solo en cuenta ya parece un tren de tuve no se volvió a motilar y aquí tengo la ceba ahora parece un león solo este no es normal que te acabaste para el día de hoy me tomo una copa y grito adiós, 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 adiós es normal que te acabaste para el día de hoy me tomo una copa y grito adiós, adiós, adiós me han vivido me han vivido ay, un poquito de ruta me han vivido me han vivido ay, mi hija es el mundo es para motilar, mija me han vivido me han vivido me han vivido me han vivido todo este año todavía no hay en cualquier momento ya me han vivido sonriado nadie y no me puedo casar después de haberse casado y haber tenido un retoño que pobre todo este año ya recuperó el madrón y ahora con el norito pa' desportar la cocción me he hecho mis rapiditos y me he hecho un son con sol a pelear en el cual que te acabaste para el día de hoy me tomo una copa y grito adiós, 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 adiós adiós, adiós, adiós a pelear me han vivido me han vivido adiós, 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 adiós adiós, adiós, adiós adiós, 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 adiós adiós, adiós, adiós adiós, adiós, adiós adiós, adiós, adiós adiós, adiós adiós, adiós adiós, adiós, adiós adiós, adiós, adiós adiós, adiós, adiós adiós, 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 adiós adiós, 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 adiós adiós, 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 adiós con muchos amigos, le decimos puñetos, venga Ricardo, aplaudo, rey. Que todavía no, que en el de Tentilla, que a él todavía no le toca hablar, y yo como soy desordenada, que me gusta toda la hora que me hagan a mí. Pero vea, muy bacano que salí de aquí casada, miren a mi nuevo esposo, pensionadito, listo, amarece amor, se siente arte como era maduro. Ay, muchacha, yo a donde vayas algo bien organizadita, al menos para los pasajes y libros, ¿sí o no? Mi Dios de España por haber venido, gracias por estar aquí. Este es su tiempo, es el corazón, esta energía bonita es la que mueve las cosas y nos impulsa ese río a hacer cosas bacanas por nuestra comuna. Mi Dios de España, chao. Agüeo, pero de otra manera es que voy a la ingeniería primero después de que no le llegué a casa. Chao.